ir a vivir sola es un paso muy importante y siento que mucha gente de mi comunidad está dando el paso o lo va a dar o lo ha dado hace poco así que en este vídeo te voy a contar algunas cositas importantes que he aprendido en este año y medio que he estado viviendo sola pero antes de comenzar directamente este vídeo quiero presentarme mi nombre es fran puedes decirme fran fran urriola y tengo 26 años y en este canal de youtube vas a poder encontrar eso mi experiencia principalmente leyendo siempre hablo de libros pero también vas a encontrar todas mis experiencias viviendo sola en la ciudad de santiago independizarse es un proceso bastante personal es una experiencia que no todos vamos a vivir por igual en mi caso ha sido muy buena pero en este vídeo solamente te voy a dar consejos basados en mi experiencia no soy la verdad absoluta no tengo la verdad universal así que comprendo totalmente si otras personas han tenido otras experiencias en la independencia holi oye les doy la bienvenida a este blog como seguramente los podrán estar viendo en el título del vídeo es un nuevo vídeo de orden de consejos para vivir sola vamos a estar limpiando y voy a estar armando algo muy muy importante que es miren esto mi nuevo colchón emma estoy muy emocionada por mi colchón emma estoy muy contenta porque voy a tener este colchón para mis momentos de sesiones de lectura en mi cama paso mucho tiempo en mi cama si yo estoy trabajando estoy en mi cama y me parece que es muy importante invertir en un buen descanso en un buen colchón les voy a ir contando después un poquito de características de este colchón mientras lo armamos pero antes estoy dejando mi casa ordenada hoy está mi ayudante mi hermana estamos ordenando la casa estamos dejando todo limpio para poder poner el nuevo colchón y hacer todo el proceso porque está un proceso pero bastante simple así que ustedes van a estar acompañándome en todo este proceso de armado y de organización y entre medio les voy a estar dando consejitos y tips para todas aquellas personas que quieren dar el primer paso e irse a vivir solas es demasiado emocionante este contenido me encanta y ya preparé algunas preguntas que voy a estar respondiendo antes de darte consejos sobre la elección del barrio etcétera te voy a dar consejos de limpieza cuando vives sola no hay nadie más que haga las cosas por ti solo tú eres la encargada de tu espacio es muy relevante que tengas una rutina de limpieza y que laves la losa me lo vas a agradecer en el futuro y no hay nada mejor que estar en un espacio limpio y acogedor así que mi primer consejo va a ser si no tienes el hábito de la limpieza empieza a formarlo y si no puedes tienes que hacerte una rutina de limpieza sí o sí una limpieza profunda y una limpieza para mantener el orden de la casa a lo largo de las semanas porque de verdad de verdad uno puede vivir sola pero la casa se ensucia y hay que limpiar todos los rincones sobre todo los espacios que más ocupas en mi caso yo ocupo un montón la cocina entonces necesito que esto esté siempre en orden bueno amigos y amigas del youtube nos despedimos de esta cama y vamos a armar el nuevo colchón emma creo que cuando somos demasiado jóvenes no valoramos el descanso como deberíamos y esa es una de las cosas de las que me arrepiento cuando me vino a vivir sola de no haber invertido desde el inicio en un colchón bueno en una cama buena que realmente me sirviera para desconectar y descansar yo sé que hay que tener ahorros yo no tenía tantos ahorros cuando me vino a vivir sola mi decisión fue bastante rápida entonces me traje la cama que usaba anteriormente y ya tenemos esta cosita que va a ser para pero con el paso del tiempo y con mis entrenamientos frecuentes he sentido bastantes dolores en la espalda y el descanso es primordial para la recuperación muscular entonces conseguí el colchón emma que viene en esta caja por lo tanto es súper fácil de transportar yo lo pude hacer solita y el armado es súper súper fácil viene enrollado y lo que tienes que hacer es sacarle todo todo el plástico y estirarlo extenderlo en la superficie que en este caso es la base de la cama y a lo largo de cinco horas el colchón va a ir tomando su tamaño original y se va a armar todito todito otra de las cosas interesantes de este colchón es que tiene una tecnología que va combinando distintos tipos de capas dentro del colchón y esto permite una mayor transpir habilidad no pierde el soporte no pierde toda la comodidad ayuda también a alinear la columna que eso es súper importante a la hora de dormir otra cosa interesante es que tiene una tecnología de aislación de movimiento es decir yo no voy a sentir si alguien está haciendo algún movimiento en la cama si está saltando si se mueve yo igual duermo sola me encanta dormir sola pero por si acaso tener esta tecnología es súper súper importante para mantener el descanso esto es lo que estamos buscando descansar y disfrutar de un sueño reparador y si llegara a dormir con alguien no quisiera que me molestara si se mueve sé que soné como una vieja mañosa pero eso pasa cuando vives sola conoces todas tus bañas y no dejas que nadie te moleste ya listo lo abrí está listo ahora hay que dejarlo por cinco horas nada se puede poner encima así que ahora vamos a almorzar y vamos a seguir ordenando y estoy muy contenta otro consejo importante si te quieres ir a vivir sola es que elijas muy bien el barrio donde quieres vivir yo no me imaginaba viviendo lejos del centro porque amo el centro me encanta bellas artes me encanta el barrio las parrias y creo que es un lugar perfecto para mí porque me queda al medio de todo es decir me queda al medio de mi trabajo y de la casa de mi papá además todas mis amigas y mi círculo más cercano e íntimo viven cerca y eso me tranquiliza un montón porque al ser mujer y vivir sola me gusta tener gente de confianza cerca de mí elegir también el barrio va a determinar el precio y cuánto va a costar no todos los barrios en santiago valen lo mismo hay unos más baratos hay otros más caros y todo va a depender de tu bolsillo y de cuánto puedas pagar hay otros factores importantes como la seguridad o el ambiente del barrio por ejemplo yo necesitaba estar en un lugar donde hubieran muchas cafeterías restaurantes y lugares turísticos pero sin que fuera tan molesto como por ejemplo barrio las tarrias y ese es mi barrio favorito de santiago estoy cerca pero no tan tan cerca y eso me aporta un poquito más de tranquilidad solo debes encontrar el barrio que te encante y que tenga las cosas que tú necesitas ya chicas ha pasado las 5 horas de hecho han pasado más como 5 o 7 horas más o menos desde que armé el colchón estoy muy emocionada hoy día hice un montón de cosas fui a entrenar estamos montando unos bailes ahí así que fui a entrenar y dejé que el colchón se asentara ahora me toca hacer la cama y esta delicioso ya lo estuve probando y realmente está delicioso la gracia de este colchón bueno tiene hartas gracias pero una de las gracias es que se supone que tiene como aislación de movimiento es decir yo duermo siempre a este lado y si llegara a dormir con otra persona esto no se sentiría si la persona se mueve yo no sentiría nada porque bueno pues porque tiene la aislación de movimiento el tema es que yo no suelo dormir con gente pero hoy viene mi madre así que hoy día voy a ir con mi mamá y pues va a probar el colchón y vamos a poner a prueba la aislación de movimiento va a ser mi primera noche en el colchón emma estoy emocionada y ya quiero acostarme a leer después del trabajo y a disfrutar de este invierno lo mejor también creo que esto ya lo tuve que haber dicho en el vídeo pero esta funda se puede lavar tiene un cierre por el costado sacas la funda y lavas y eso es lo más maravilloso para mantener la higiene de nuestra cama la cama es súper importante y no hay que escatimar gastos yo creo que uno de los de las cosas más importantes que aprendí cuando me vine a ir sola y aquí agarra lápiz y papel la amiga porque esto te va a servir como consejo invierte en cosas buenas para tu cama comprar esas sábanas viscosa horrorosas no tener un buen colchón tener una cama incómoda es terrible porque pasas mucho tiempo del día en la cama pienso que mínimo mínimo deberías dormir ocho horas y no solamente estamos ocho horas a veces estamos tomando siesta a veces estamos descansando y es importante cuántas veces una no ha llorado sobre su cama entonces es muy importante inviertas en buenas cosas para tu habitación yo sé que a veces cambiarse de casa es caro y uno no tiene a veces mucho dinero pero de verdad ahorra en esto cuando yo me compré por ejemplo el topper de colchón fue lo máximo fue lo máximo porque yo no había hecho una muy buena elección de cama tengo que ser súper honesta cuando yo me vine a vivir tenía esta cama y al mes siguiente ahorré un poquito y me compré otra cama la verdad me dejé llevar solamente por el precio y escogí cualquier cosa la primera que me apareció dije ya y con los meses habían cositas que no me gustaban como por ejemplo sonaba un resorte sonaba mucho y me incomodaba y la verdad la verdad la verdad no era una cama tan cómoda entonces cuando llegó Emma a mi vida dije es el momento es el momento además que yo trabajo un montón me muevo un montón y además bailo y eso también genera muchas dolencias en el cuerpo o sea no debería doler porque uno debería hacerlo bien pero obviamente uno a veces tiene que dejar que los músculos se recuperen hay días completos los que yo a veces no puedo ni caminar porque me duele acá porque bueno yo como bailo twerk estoy como en posiciones siempre muy bajas entonces mis piernas se resienten un montón y la cola la espalda toda esta parte a mí se me resiente un montón entonces qué mejor que venir recostarte y que de verdad de verdad tu columna esté totalmente estirada a veces cometemos el error de subir esto y esto tremendamente dolorosa entonces esta gama tiene una tecnología especial para poder ayudarte con la columna para que tu columna esté totalmente así así que nada estoy muy contenta con eso me va a ayudar muchísimo a mejorarme mucho más rápido después de mis entrenamientos porque yo ya estoy comiendo mejor estoy yendo a entrenar y un sueño reparador es parte de esa recuperación que tu cuerpo necesita así que chau chicas una de las mejores cosas de vivir sola es dormir sola a mí me encanta dormir sola y dormir en una cama grande o sea literal dormir así si yo quisiera dormir así atravesada o si quiero dormir solo a este lado o si quiero dormir al medio o si quiero dormir aquí todo lo puedo hacer me dejo de chachar voy a hacer la cama otra cosa que hizo que mi cama estuviera en las nubes fue este topper de colchón que una especie de mantita que se pone encima que este no es tan grande pero hay unos toppers más grande hecho en EMA también pueden encontrar toppers del colchón que hacen que sea mucho más suavecito de hecho los toppers de EMA son como de los de hotel así que un topper full recomendado también así que por supuesto también aprovecho de contarles que tenemos un descuento en EMA colchón así que aquí te dejo el código en pantalla y el link para que vayas a buscar tu próximo colchón y tengas un sueño reparador está directamente en la cajita de la descripción quedó la cama armada por fin así que que feliz y emocionada estoy por esto y ya con la cama lista y dispuesta me despido sin antes leer un ratito y sin antes también decirte que te suscribas a este canal y que agradezco mucho 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 que hayas visto hasta acá pero ustedes creían que me iba voy a hacer la prueba del movimiento con mi chocolate caliente lo voy a dejar acá y yo voy a hacer presión acá yo me voy a sentar y voy a saltar estoy saltando estoy literal saltando se mueve pero no se va a derramar wow estoy impactado literal esta era una prueba de fuego cachense estoy haciendo presión acá al lado y no se derrama oh my god estoy impactado